¡Viva la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca! ¡Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo! ¡Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis! Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. El Ejército Nacional y la Policía Nacional lograron la captura de dos personas en el área rural del departamento de Arauca. Los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El Ejército Nacional y la Policía Nacional continúan con contundentes operaciones unificadas terrestre golpeando a los grupos armados organizados al margen de la ley. En las últimas horas se registró la captura de dos sujetos pertenecientes a la delincuencia común. La primera acción se presentó mediante registro ofensivo en el municipio de Fortul, logrando la captura de un sujeto, el cual se movilizaba en una motocicleta robada. Tanto el medio de transporte como el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En otra operación militar que se llevó a cabo, en la vereda Caño Azul, municipio de Arauquita, las tropas capturaron de un individuo portando una carabina calibre 22 y 16 cartuchos de diferentes calibres. Presunto integrante de la red de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual, quien se encargaba de realizar inteligencia delictiva para la ejecución de atentados terroristas en contra de la población civil y las tropas. Una vez se demuestra más que el trabajo en conjunto y coordinado desarrollado en esta zona del país ha permitido debilitar y neutralizar sistemáticamente las intenciones de los grupos al margen de la ley.